Tiene una mirada hebrea de palabras y poesía Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí Mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas Y el amor enciende sus flores y es feliz Ey, la primera es la verdadera nena Ey, la segunda que no te confunda Ey, la tercera pierde un turno a esperar Y el amor El amor El amor Todo tiene un tiempo vos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Cuando una sonrisa para esos momentos de la vida Aún así El amor El amor Juntito a mí El amor 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 El amor